Una rasquera que nunca para, y una rasquera de la fregada De pa' que se seca la garganta, traga un trago y que sea bucada A veces me preguntan los claves, y así me adoro, estoy creciendo todo Hago pujero, me tuerco todo, corro un polado y no sé qué rollo No le he gastado, le alegro a todo, ya que se atere y yo lo controlo